La atención, Brasil, en el caso de Brasil-México, evidentemente enfrentar a una potencia, y enfrentar a Brasil además representa ya un boleto menos en el grupo. Entonces estás diciendo que partimos ya con el análisis grupo por grupo. Me parece, pero otra cosa que... Yo voy a poner condiciones. ¿Cómo ves? Yo la tarde, de la fiesta, digo, de la manifestación, y aparte pone las reglas. Y me impresiona, no, espérate, y me impresiona que Brasil esté preocupado. Finalmente son tres equipos, Camerún, Croacia, México, son tres equipos que se clasificaron en la rotezca. Totalmente de acuerdo. Entonces... Pero fíjate lo que dices que dijo tanto Parreira como Scolari, no me parece descabellado que lo nombren como un clásico continental, como lo mencionaron ellos. Hay que decirlo como bien tú acotas, es un grupo complicado. Enfrentar al dueño de la casa, como decíamos, Brasil, no es nada sencillo. Y sin hacer nada extraordinario, sin echar campanas al vuelo, sin decir cosas que no, también hay que establecer las cosas como son. Brasil, México, a Brasil, le juega de una manera que pocas veces lo hace México, ¿no? Y siempre el verso este de que con los grandes se crece. Y hay que recordar en casa, y usted lo sabe, se le ganó la medalla de oro en Londres a Brasil. Se le ganó el Mundial Sur 17 en 2005 a Brasil. Entonces, se le ganó una Copa Confederaciones en el 99, si no mal recuerdo. Bueno, Brasil, un Brasil juvenil, ¿no? Brasil juvenil, lo que tú quieras, pero vuelvo a lo mismo. Se le ha ganado en competencias oficiales. En Copa América un par de veces, ¿no? En Copa América un par de veces, en Venezuela 2007. Usted recuerda a Nery Castillo. Cuando Nery Castillo saltó a la fama con un golazo que le hace a Brasil, precisamente. La traía a Hugo Sánchez, esa selección. Pero a lo que voy es, a Brasil se le ha ganado, no quiero decir precisamente en un Mundial, y como va a ser este en Brasil, pero se le ha ganado en competencias oficiales, en competencias importantes. Entonces, ¿por qué no pensar que tienen razón estos hombres escolares? Y para ella, de pensar que para ellos es una especie de clásico, ¿no? Porque seguro ya no nos quieren tanto, como decían, ¡ay, hermano mexicano! Yo creo que ya no somos tan hermanos mexicanos, ¿no? Ahora, el dependiente de Mundiales no cuenta. Porque si nos vamos a Mundiales, son tres partidos que han jugado. Y ningún gol les ha hecho. Y ningún, siquiera un gol, ¿eh? 5-0, 4-0 y 2-0. El que a lo mejor no fue el 2-0, el más reciente, en Chile 62. Exacto. Así es que el Mundiales... Y ya llovió. Sí, estábamos ahí un poco... Pero bueno, ya como dicen, las distancias acortan, vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Pero sobre todo el anfitrión y un equipo históricamente triunfador debe ser muy complicado. Saben una cosa, al discurso diplomático de Escolar y compañía, la delegación brasileña... Ah, solo estás diciendo falso. Se le tiene, voy a esto, se le tiene que agregar el discurso a su vez que dará el tío Herrera cuando ya tenga sus convocados. Es decir, cuando nos tenga en el vestidor. Vamos hoy a ganar, así como es el tío... Será como el discurso del flaco Tena de empezamos y ¡pum! ¿Así era emotivo? No sé, igual... Vamos a ver... Será un poco más emotivo, ¿no? Y un poco más sustancioso, quizás. No, y además, Miguel Herrera, me llama la atención también que no le rehuye a nada. Parece que no le importa a Miguel Herrera si es contra el Veracruz, si es contra la selección de Nueva Zelanda, si es contra Brasil en Brasil. Si es contra el All Star de la FIFA. Él agarra, sí, él agarra, acomoda a su gente, hace su parado... Y está bien, ¿no? Pues es bueno, es lo que tiene que hacer un técnico, evidentemente. Pero no queremos hacer leña del árbol caído Imagínate con Chepo de la Torre Sí, son odiosas las comparaciones Es que volvemos a lo mismo, General Es el disco, ¿qué tanta seguridad tú proyectas? Tanto en el ámbito público como en el privado Y lo que venimos manejando desde hace unas semanas Que necesitas, tanto en club como en selección A alguien que te transmita desde la banca No solo el conocimiento que te lo da Durante los entrenamientos a lo largo de la semana En las charlas Sino ya en el campo de juego Donde necesitas de pronto una chispa, algo Que alguien te lo transmita Y evidentemente lo dices bien Quiero pensar, o sea, está bien Chepo nos está viendo Se va a enojar y nos va a ir blando Andá jugando gol Pero bueno, a lo que voy Seguramente no le va a caer en gracia Que uno diga, el Chepo con este grupo diría No, pues va a ser complicado A lo que dices que oye, Miguel Herrera dice No pasa nada, hombre A Brasil se puede ganar Y a Croacia y a Camerún también Dijo que porque no están grandotes, ¿no? Sí, porque no son muy difíciles No ha visto a las defensas centrales de Camerún Por lo visto, entonces Pero está bien Ahora, me gustó algo Una pregunta expresa de nuestro compañero Carlos Barrón Que le hizo la conferencia de ayer Le preguntó sobre si la continuidad que le iba a dar A los goles de la América Y él dijo, no, bueno, no El primer paso era clasificar Y incluso vamos a jalar gente de América Que es el que estamos en el mejor momento Y dijo, ahora para el Mundial Vamos a tener a alguien que esté en su mejor momento, ¿no? Estamos a seis meses prácticamente En el Mundial Y bueno, pues vamos Hay mucho tiempo, ¿no? Eso me gusta de Miguel Herrera, ¿no? Claro Que está siendo congruente Y bueno, pues vamos a tener a la mejor gente Y está siendo congruente Con lo que dijo desde el principio Claro Ahora, dentro de eso que dices De esa congruencia que presume Que exhibió desde un principio Si usted se acuerda también Que mencionó Tienen que estar los mejores Y en ese discurso se mantiene en la línea de Vamos a tocarle por última vez La puerta a Carlos Buena Para ver si quiere Entonces Es la gran incógnita Yo sigo creyendo Que mientras esté El gran capitán Rafa Márquez Carlitos Buena va a decir No, gracias No, gracias